Y ahora es simplemente un crack Sueños de niñez convertir alguna vez un gol a estadio lleno Eludiendo al portero En casa faltaba el pan A veces faltaba el té Y nunca dejó de soñar Bueno, ¿qué tal amigos? Hoy otra vez le traemos un partido de libertadores aquí en Santiago, Chile Buen encuentro entre San Lorenzo de Argentina y la Universidad Católica Sí, el encuentro es entre el campeón de Chile, que es la Católica Ya me regañaron por decir U Y entre San Lorenzo, que es el subcampeón de Argentina Se promete buen partido El estadio no es muy grande, como pueden ver 15,000, ¿no? 15,000 aficionados Agregaron, ahorita le enseñamos adentro Agregaron un área Provincial, como se dice Por mientras, yo creo que 650 más aficionados pueden entrar Dice que el club tiene pensado en ampliar el estadio Pues primero empezó con eso Entonces, como pueden ver, ahí también tiene estrella Que son los campeonatos que lleva Que son 11 campeonatos que lleva en la Liga de Chile Entonces, vamos a ver cómo se pone el partido, ¿no? Claro, obviamente, libertadores Promovieron el primer partido que fuimos Prometedor Ojalá que sea un buen partido Aquí, como pueden ver, todos los carros Tienen que pasar aquí para el parqueo Porque es como un campus O sea, obviamente, el equipo es universitario Y esto es un campus, ¿no? Del equipo Ahí se ve que tienen como una escuela de fútbol Y allá arriba está el estadio Aquí estamos viendo todo el complejo de la U Como ven, incluye tenis, rugby Obviamente, fútbol Ahí está el estadio Muy bonito, o sea, el complejo Bueno, amigos, aquí también Como ahorita que hemos estado Ahorita aquí afuera del estadio O sea, no es un ambiente O sea, como les habíamos dicho Es un complejo de la universidad Entonces, como que no hay muchos vendedores Son un poco más estrictos Todos vienen en carro Pero nos dijeron que no Que obviamente la U es de gente Un poco más dinero, ¿no? De todos los equipos de fútbol De aquí de Santiago Pero igual se ve Obviamente un partido así se va a llenar Entonces ahorita vamos a ir a verlo Con unos aficionados A ver qué nos pueden decir del club Aquí unos aficionados van a decir ¿Por qué le dicen los cruzados? Bueno, los cruzados son porque Universidad, el Club Deportivo Universidad Católica Refleja el espíritu de las cruzadas católicas Y refleja en el pecho una franja cruzada Dependiendo del color de la camiseta Pero siempre con una franja cruzada Y si no con una cruzada en el pecho Eso básicamente Referentes, referentes Referentes, sí, referentes Por eso, desde Alberto Fuyú Ignacio Prieto Sergio Livington Los más antiguos A más contemporáneos Como Mario Lepe Gustavo Moscoso Y de ahora El Pitbull Medel ¿No es cierto? ¿Cuál es el Inter? ¿Está jugando en el Inter de Milán ahí? ¿Por qué no se les puede nombrar universidad? Más que Que no se nos pueda nombrar universidad Tiene que ver con que no se nos puede nombrar universidad Solamente como esa palabra Tiene que ver algo más Que es nuestro peligro O sea, al final hay una identidad Que nosotros tenemos muy marcada Respecto a la diferencia Contra la Universidad de Chile Que es nuestro archirreal Entonces, por eso, si Ellos son la U Y nosotros somos la Católica Por eso, cuando nos dicen la U Como no ¿Por qué nos estáis confundiendo? ¿Por qué nos estáis confundiendo? En la contra, ¿cachai? No somos la U No somos la Universidad Somos la Universidad Católica Es un complemento del concepto El concepto no se veía en 12 De ahí viene un clásico universitario Que son los orígenes de la realidad Que los dos clubes nacen De ambas casas universitarias Que también desde antes Incluso de que fueran equipos de fútbol Ya tenían una realidad en Macaéñez Ah, ok ¿Y los que tienen como hijos Que siempre le ganan? Y... No, tenemos harto hijo Pero mira, mira Católica Acá es un equipo Nosotros no presumimos Nosotros venimos aquí Alentar nomás A dar el aguante católica Siempre A muerte Ganamos, perdemos, empatamos No andamos presumiendo Que tenemos hijos Pero hay unos que No salieron campeones 25 años Y ahora ya hace rato muertos Así que No los quiero ni mencionar ¿Cuál es lo más típico Para comer aquí en el estadio O afuera del estadio? No sé si van a dar algo acá afuera Mira Sabes que tú Voy a entrar acá Y hay unos restaurantes ¿Cachai? Y puedes comer completo O churrasco Y hay cerveza sin alcohol Bebida Y todo lo que tú queres comer ¿El completo que viene? ¿No, no, no? No, no... Pan Un pan largo ¿Cachai? Una salchicha Acá le llamamos bien esa Palta, tomate y mayo Y ahí tú le echas los adresos Que gray, mostaza, ketchup, mayonesa Lo que hay ahí en... Es lo más típico ¿Cachai? Y es rico Y barato Algo diferente que hemos notado Que tienen como una... Tienen dos divisiones Eso nunca lo he visto En otro lado Y es como un preview Del partido O sea, aquí ve la gente Lo que va a pasar en el partido Tiene sus mesitos Para que coman los completos Y churros que vienen ahí Que nos dicen Es como ven Cada tribuna Como que tiene nombre, ¿no? Sí, de los jugadores Que han sido legendarios Que han dejado hoy en el equipo Se les regala O se les aprecia de esa manera Poniendo el nombre de De la tribuna A su modo Las comuniones Introduciendo a la dictada En cuanto a conductas intundibles Con las general situaciones De emergencia Que han sido legendarios 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 como ven estamos en medio tiempo fue un lleno completo pero le queríamos enseñar esas fueron las sillas ahí las amarillas que son extras están todo ahí arriba y creo que habían sido como 650 asientos que pudieron poner para el partido ah 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 Bueno, terminó el partido Uno a uno, que partidazo Como le dijimos Garantizado siempre que es River Todo eso es un show garantizado Entonces ya se sintió un poquito más El sabor a lo que es un partido Sudamericano y me refiero también En el ambiente Escuchaba más los cánticos Todo lo que no dieron afuera De ambiente Lo dieron todo adentro Increíble, los cantos fueron casi todos diferentes Todo el estadio Cantaba Un ambientazo También es la ventaja de que era un estadio pequeño Se sentía más el ambiente, se escuchaba más la voz En los asientos que estuvimos Estábamos a nivel de cancha y se miraba el partido Como de mejor que alta definición En vivo La calidad Verlo en persona Ahí cerca Como dice Vaca aquí el compañero La verdad increíble Increíble Toda la experiencia Muy bueno Emocionados Por lo que sigue Porque pues viene todo Lo que es El resto de Chile Argentina Uruguay Brasil Entonces pues ahí sigan Ya saben Si no están suscritos todavía Suscríbanse que viene mucho más Y si no han visto todavía No Me querían llevar en taxi Pero si no han visto los otros videos También véanlos Y ahí Comenten También si hay algo que quieren ver Preguntas Cualquier cosa que ustedes quieran ver Pues al final del día Ustedes son los que ven los videos Comenten ahí algo que quieran ver Algo diferente Siempre estamos dispuestos a cambiar A hacer algo para ustedes Nos vemos para la próxima Gracias Bye